Y luego tocar la campana Kina mal partida A segundo del pendejo La mejor guerrera De la temporada Será Kina Mal partida se dio a la cinta No venías a amarrar la cinta y no la bajabes Venta la cinta Y vuelve Ya viene Melisa Y viene Meli Le está buscando la cinta Kina Melisa ya colgó El barril y viene Y viene Melisa Ya por Amelie Viene la diosa Se olvidó por la emoción la cinta Kina Aquí va Melisa lo va Para romper La encontró, la encontró, la encontró Viste allí, la encontró Y aquí viene Kina mal partida Melisa rompe con gran vergüenza deportiva Adelante Kina mal partida Ya con la cinta En la boca Kina mal partida En la superficie Amarra, amarra, amarra 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 la cinta La mejor guerrera De la temporada De la temporada Y ahora es Kina mal partida Kina mal partida Mejor guerrera Que no te la va a quitar nadie Kina Gracias por todo Se cortó Está destruida Kina Una palabra Finales Vamos Gracias a mis amigos Los guerreros Yo gané Porque si no fuera por ellos Yo no hubiera podido Hacer nada Hoy día Kina Lero máximo Te queremos Te queremos muchísimo Kina Guerrera de la temporada Vamos Tiene una pausa